Hola amigos Buenos días Estamos en McDonald's ¿Ves como si eres bien chismosa? Digo que me tienes Venimos a buscar las cajitas de BTS Pero resulta que eran hasta mediodía Así es que Pues nos tocó desayunar aquí Y ahorita vamos a ir al super a comprar Pues despensa Y luego vamos a volver Porque Sophie ya viene para acá Dice que no ¿No? ¿Qué dices? Que no hagas esas cosas en público Ay Es pegajoso Nos salimos porque a Jessie ya le había dado Frío en el McDonald's ¿Ya qué? Ay sí Estamos grabando la barra espada O sea uno quejándose todo el tiempo del canal Y la verdad que ya le había dado frío Ay de verdad Ay de verdad Pero miren Hay mucha fila Les voy a enseñar Vean cuánta fila Que le da la vuelta al McDonald's Hola Saluda burra Como dicen los papás Es que se me olvidó Es que se me olvidó Que ayer estaba grabando Y nada más grabé en McDonald's Como 10 segundos Sí Hicimos varias cosas Fui a ver muebles Ah sí Y el parquete Y el lunes fuimos a ver casas Varias casas El sábado también Desde aquí el monte también fuimos Ajá Como por Tquisquiapan Si no conocen ustedes Hemos hecho muchas cosas Pero no había grabado Porque después se me olvida Porque ya no estoy acostumbrada Y ahorita venimos a comprar Cosas de mandado Cosas de la tienda coreana De comida Y ya después nos vamos a regresar Les hubieras enseñado las casas Que vimos A ver cuáles gustaron Nadie ni tomamos ni una foto De la que nos gustó O sea Ahora nadie sacó el teléfono para eso Es que sí se nos ha ido horrible el tiempo O sea Nuestros dos días de descanso se fueron Viendo casas Porque ya no nos vamos a cambiar otra vez Nos volvieron a correr de casa Pues ya se ve muy rica No, bueno Nos cambiamos de casa Porque O sea El dueño ya se va a ir a vivir A la casa donde estamos Y porque pues Sofi Ya va a entrar a la universidad Y estábamos buscando Un lugar que estuviera cerca De la universidad Está lejísimos O sea Es como 40 minutos de la casa Sí O sea Es como Ahí en un cerro Ahí Ahorita les voy a enseñar Donde Atrás de qué cerro es Porque estamos justo viendo Y pues ya ahí Estamos cerca del cielo Y todo Sí Hasta queman más el sol Sí Chiquito 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 Vamos a parecer que estamos en Corea Ajá Es el entrenamiento Para cuando vayamos allá Sí y que más que más hemos hecho pues nada pues el café pues a eso ya fuimos y vendimos playeras ahí con el mcdonald's porque está ahorrando para su viajecito de graduación y llévate las playeras y ahí le empezamos la venta para que no dijera les voy a enseñar el cerro espérense bueno ese cerro que está aquí allá atrás y eso que aquí ya estamos lejos si aquí estamos lejos de nuestros terruños dirían por ahí y estamos con 30 40 minutos ahorita actualmente estamos en la fila del deity queen siempre estamos en filas de comida así la otra casa si nos quedamos con ella vamos a hacer ejercicio así a ver si es que en la otra casa así es que tiene gimnasia no dice que ya se le sacamos su gordita pero mientras me lo digo este yo quiero uno tiene está está chiquito el departamento pero tiene tres recámaras hay alberca y tiene gimnasio y ludoteca que no sé qué es pero vamos a hacer el esfuerzo por ir al gimnasio por lo menos media hora ¿cuál lleva este mazapan? a la semana ¿cuál lleva mazapan? y pues ya mejor ese por favor ¿eso es todo? sí pues ya nos vamos ahorita después de aquí del dating el mango ya no a la tienda coreana y pues por allá les enseño un poquito mi mamá y todo su trabajo yo nada ya llegamos al café es que ya tengo fleco otra vez y es un desastre Jessy está allá porque Jessy es presidente de casillas para las elecciones de aquí de Querétaro el domingo entonces vinieron a entregarle como las casillas las planillas todo y llevan aquí un ratote llegamos está lloviendo súper fuerte nos empapamos y pues yo venía como en mi chanqueta y me tuve que poner unas calzocas de aquí de las que vendemos y mañana pues nos toca hacer como toda la preparación que no hice hoy porque no estuvimos y voy a lavar la estufa y ya así es que nos vemos al rato oigan estamos en otra comida es cuando estamos sosiegas no es que ya es la hora de cenar y ahora traigo el lente porque ya no había en la noche sí ¿qué es todo una señora? venimos a una cenaduría dato curioso yo no sabía que era eso hasta que un amigo de provincia me dijo ¿pero también es que era cenaduría? no porque en México Ciudad de México no les decimos cenaduría entonces pues a dónde vamos a cenar no dices vamos a una cenaduría a ver también nota el chimeno es lo mismo que la cucaracha ¿qué? ya te dije que pregúntales pregúntales la ciencia dice que entre el chimeno y la y la ¿cómo se llama? ¿qué es la que come? la verde ¿cuál? la garbanza muy de aquí de Querétaro la garbanza sí es de Querétaro por eso también el chimeno ¿el chimeno? ¿saben qué son los chimenes? seguro todos los de Querétaro sabrán qué son los chimenes si no viven aquí es probable que no sepan que es un chimeno ¿un chimeno es como una cucarachita? es una cucarachita me siento que me veo chueca ¿no? ¿te chuecaste? no 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 y pues sí el chimeno infórmenos infórmenos comenten es que entiende que es lo mismo pero o sea es de la misma manera pero o sea toda tu vida viviste así es que es como de la misma familia pero son diferentes es la misma es como los perros o sea que hay un rottweiler y hay un no sé por eso pero al final ¿qué es? ah bueno pero no es la misma cucaracha de la esa patineta no hay tres tipos de cucarachas en México lo investigamos la alemana y otras dos que no me acuerdo solo me aprendí la alemana el punto es que el chimeno no es una palabra que se use por ejemplo en Ciudad de México no ¿ustedes qué opinan? yo digo que yo digo que el chimeno existe son tantas cosas solo existe en la región de Querétaro o sea ¿no conocen los chilitos que vienen a los cactus? esos chilitos que se comen no los conocen el garambullo háganme el favor no conocen el garambullo el otro día el 90% de los que están de Ciudad de México no lo van a conocer ¿por qué? pues porque no tenemos catután a la mano ¿qué me ha quedado? allá hay puentes y tráfico y metro o sea ya me dijiste ranchera no pero o sea por ejemplo ¿cuántas zonas quedan allá que son como aquí? o sea por ejemplo como aquí que hay mucha zona verde es que aquí les hablamos de respirar bueno yo no los conocía dispénseme ¿qué otra cosa que está raro de aquí? ah que le dicen queso oaxaca no le dicen quesillo ah queso oaxaca es otra discusión que siempre tengo es más el otro día te mandamos una foto que decía queso oaxaca tipo quesillo queso decía quesillo de oaxaca no andes mintiendo porque también ya hacen quesillo de lala y así ¿de qué? lala marcas que no son de oaxaca ay pero eso ni saben bueno bueno pero se llaman bueno por eso ellos especificaban que ese sí era de oaxaca y a poco no está bueno el que venden mis carritos que venden cosas oaxaqueñas porque ellos saben hacer su quesillo muy bien la verdad viva el quesillo ese sí es como X o sea va muy ligado el quesillo ese es como el chimen claro que sí ahí está miedo bueno yo luego se imaginaba que sí había caballos ah yo se imaginaba es que saben que yo como nunca había venido a Querétaro antes de venir con Yesí yo imaginaba que Querétaro como San Miguel así todo así como casitas y todo era de así como en la calle era empedrada y la gente andaba en caballos o sea digo también hay coches pero imaginaba esto más rústico y aquí vengo por esta área que es Puerta Real hay gente venía con su caguama así en su caballo bueno pero venía con su caballo ahí está ya ves cuando hay gente que anda en caballo aquí ya ves serían 170 por favor ya nos entregaron la guamacha así es que ya nos vamos a ir ya llegamos a la casa vinieron en coche no sáquese ve lo que le haces y se suyo con 250 caquito ay trasquiladito no se ve no se ve solo de aquí de su colita se ve ñam 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 pero jamás coman sandía por la noche porque hace daño una cenchiladita sí ¿qué es esto las cenchiladas? las quesadillas ah quesadillas son dos de Sofía una tuya una mía ¿es del viaje de oro? no no es un nuevo lugar cambiamos de cenabria ponte la silla aquí ¿o qué dices? ¿ahora por qué lloras? porque yo sí me quitó mi pesadilla pues siéntate aquí ¡guau! ¡guau! sí, como güey ahí se sí ah, comieron en Sam's sí, comieron en Sam's me 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 me